En Hospital Quirón Salud, Málaga, trabajamos por un parto humanizado. Recordad que tanto sea parto vaginal como cesárea, intentamos que mantengáis el vínculo con vuestro bebé en todo momento. El piel con piel debemos de saber que es muy importante, ya que los bebés cuando están en el útero, su temperatura ambiente oscila alrededor de los 36 grados. Y cuando nacen, su temperatura ambiente está alrededor de los 23-24, por lo que si está pegadito a nosotros, su temperatura va a ser más calentita y su adaptación va a ser de forma mucho más paulatina y segura. Así que sea parto o sea cesárea, vuestro bebé puede hacer el piel con piel con vosotros. Y en el caso que la mamá no se encuentre bien, podría hacerlo con la pareja. En las cesáreas programadas, también humanizadas en nuestro hospital, intentamos que si el papá o la pareja quiere estar presente, puede entrar a las cesáreas, avisando siempre previamente, para que cuando nazca el bebé pueda hacer el piel con piel con la pareja. Así que os animo a que hagáis piel con piel con vuestros bebés, por su seguridad, y para desde el primer momento intentar disfrutar de ellos lo máximo posible. Un saludo a todos. Un saludo a todos.